o sea prácticamente con todas las puestas que convivimos mi razón fundamental de utilizar siempre la geometría que en este caso de la inspiración del hombre que la mujer siempre ha sido un papel muy importante entre todos los sectores y hasta históricamente la inspiración de un artista siempre se ha basado fundamental en la belleza en la grosura en la delicadeza y esa esencia solamente la tiene la mujer por eso es que esa serie se llama Doncellas y pues igualmente de esta manera esta es la nueva serie que estoy trabajando de concepto de verdadera un poco ahí en términos jugando un poco con las tiñas los trazos, los colores pero pues se sigue manteniendo las líneas esta serie de la serie se llama circuitos mecánicos con una composición también un poco abstracta pero pues también tiene parte también la evolución de lo que se va dando de lo que se va transformando durante el proceso de trabajo proceso creativo y la actividad cotidiana que se va haciendo este cuadro si es un cuadro que fue el de casi del 2014 que se llamaba los caminos de la vida prácticamente en ese momento como yo estaba en un proceso de crecimiento de la plástica pues para mi era camino caminos que tenía que recorrer en este mundo que podían haber sido rectos cuadrados, redondos, ovalados que al final de cuentas esa es la vida del ser humano no todo es perfecto como dicen que es recto sino todo es a veces todo un todo un movimiento de trazos que yo lo clasifico a través de la plástica como caminos que el hombre recorre que el día se me un poco alento y pues prácticamente aquí tenemos una obra también de una serie que se llama Grandes Familias son una serie que se llama Grandes Familias un poco realmente dando la importancia de lo que ahorita realmente lo que sustituye una sociedad cuyo resto domina para lo que se llama una comunidad bien organizada en educar y sin nada pero eso es como la sociedad que ha sido tanto fundamental también es que lo de la historia que se fue muchos artistas les faltaron a la familia en el caso de que se les sabe pasarlas al residuo tan solo por el lado que quieren descarretarlo a la manera hay cosas que ven para ello vamos a estudiar un poquito del concepto de vibración del concepto astral y aquí tenemos otra obra de la serie Grandes entonces esta serie es muy importante que ya que se consiste en el mar donde el mar es el mar es el mar Gracias. 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 Pero en las cosas no se me dio y está haciendo el campo con las artes plásticas. Y así lo robó por mecánico. Me refiero con la pintura plástica, un fragmento de geometría, que es lo que se utiliza en la realidad. Y cuestiones así, robóticas, mercánicas, no de menos como si fuera conmigo, como si fuera conmigo, como si fuera conmigo, como si fuera conmigo, que es lo que hace que la forma y viera a lo que quiero hacer. Y eso es un poquito prácticamente de mi trabajo. Y esta es una serie de historias. Bueno, esta exposición es una recopilación de varias series que se está haciendo. Y que me tengo el gusto y el honor, a través de la representante, a través de la arquitectura, que nos ofrecen un espacio para volver a mostrar un poco de trabajo. Y ojalá sea satisfactorio estar aquí presentes en este momento, y ojalá mi obra despierte, cause sentidos a presentes o a futuro. Y, pues, les doy gracias por habernos escuchado. ¡Aplausos! ¡Hombre! ¡Aplausos! 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 Yo quiero agradecer muchísimo a los colectivos creadores y productores mexicanos, que van a promes, al maestro Roberto Cortés Aleñano, que nos acompaña, y al maestro Manuel Miguel, porque gracias a ese talento, a quien puede organizar, condenar a grupos de artistas y florecer en espacios como estos donde pueden ser visitados de manera libre y gratuita toda la exposición del alma, es importante estos espacios de innovación de las obras porque es cuando el público tiene un contacto directo con el artista y podemos sentir más de cuál fue la razón y el entendimiento de esa obra que vemos en frente. Yo quiero que nuevamente le demos un fuerte aplauso. Yo creo que se va a preguntar, ¿por qué todo ese color guido, esos naranjas, esas mil, ¿quiere que eso sea tan bonito o que no me esté, lo que se siente? Pues yo, bueno, yo prácticamente, bueno, en formación voy a trabajar en 12 talleres plásticos de ofensos y internacionales y prácticamente en los 100 metros de ofensos lo que tenemos, de cada lista, tener su propia ciencia, tener su propia práctica cromática de colores y yo creo que eso es un resultado de una contaminación visual que yo tuve con ellos, ¿no? Y prácticamente, pues vengo de una área geográfica, hablando de un resto de guajaca, como antes, y se voy a encontrar en esos aspectos culturales, no solamente en la plástica, como en la plástica, como en la plástica, como en la plástica, 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 y prácticamente, pues yo creo que de ahí se muestra, se muestra de todo lo que ve, lo conserva, lo que convive, y donde se vuelve cotidiana, ¿no? Yo, de lo más, de mi área, de mi taller, a mi casa, pues todos los días veo, por oído, ¿no? Veo personas diferentes, personas que, tal vez sean las mismas, pero con diferente actitud, todos los días, con diferente actitud, con diferentes vestimentas, ¿no? Y, pues yo creo que de su arte, ese proceso que me sigo, por ejemplo, y, pues, y ese resultado, pues, de estar en la cualidad, saliendo, con los hijos, viajando, conviviendo, con las nuevas personas, y, pues, eso es que todo es un, prácticamente, es una nueva animación visual, eh, que es un, que lo procesa y lo que sube, ¿no? Pues, como aquí está la mitad del verde, pues, ves, unidad, un color, un color, un color, un color, un color, pues, te llevas eso, sin querer, que, y, conscientemente, te llevas eso, mensualmente, pero, realmente, en la noche, la mente los ves a procesar, y, el día siguiente, pues, ya los sacas, ¿no? Conscientemente, te van saliendo los tonos, los colores, ¿no? Pues, no tengo ningún conflicto en eso, que me voy a definir, que, bueno, tengo una paleta, ¿no?, que me gusta mucho, estos tonos, yo, simplemente, me dejo ser natural, ¿no?, voy en el cielo, como el tiempo me va a marcar, ¿no?, a través de los, de los tracios, de las líneas, y, es la forma en que se ha reflejado el resultado, yo, un año pasado, los refociones, a las líneas, pero, pues, prácticamente, pues, es el resultado, ¿no?, que confía la mente, con el mismo. Sí, te animas, a supecho del maestro, ¿no?, esa parte. Es que es muy bonito interactuar con el artista, ¿no?, que es... Es una creación única. a lo que tenemos ahí, no me encantó esa parte de nuestro psicológico, que forma en esa energía. Claro, sí, no es que resultaron tanto el destino, el trabajo, que cotidianamente veo y hoy les pediría una buena experiencia para estar aquí presente, en un trabajo, que hay una de las dos, dos, tres nuevas expresiones, incluso por aquí soltando aquí, vamos a vivir en un trabajo. Y igual ya vayan haciendo otros recintos, otros pasos, que van a decirme, y a lo mejor van a hacer ustedes algo, que están en las paredes. Pero este recinto tiene algo especial en lo que tuvimos, es nuestro pequeño, esta parte de la que... Haciendo la museografía, además de que esta capa tenga una historia en área impresionante, de un poco de lo, resulta que el cerro, aquí hay espadas, el cerro ancestral, donde se llevan una serie de monedas, cada 52 años, el ciclo de fuego nuevo, único en los continentes que habitamos, y entre todas las cosas, cuando estuvimos poniendo la obra, subiendo con esa obra, nos dimos cuenta, que en esta área donde estamos, me causó el chusco, corriente, ahí está ahí, no está, maestra, maestra, pero seguramente más o menos por donde está la dama, ustedes pueden ver una nueva dimensión, podemos ver una tercera dimensión, como se refleja el perro, pero hay que verlo de lejos, el perro se está reflejando ahí, nuestra visión periférica, está observando la tercera visión que vemos, y ahí se nos refleja una cuarta dimensión. Un fenómeno que existe, que yo tampoco lo había percibido, sino la misma sensibilidad de estar en contacto con una persona artística, del maestro, de otros maestros que llegan aquí, el no-boot-boot-fex, que se haya este exilidor público, en esos perros se refleja una nueva dimensión que nos permite dar una visión, porque en el conjetivo de la mente está el ambiente de las salas, y ustedes no van a observar el reflejo del perro, que va a ser un efecto, lo que no, el placer de un perro es una cuarta dimensión. Detalles de ese tipo, cosas nuevas, como dice el maestro, desde el libro y el curso que ha dado una de esas exposiciones. Pero yo quiero aprovechar la palabra para agradecer a la directora del museo, a la maestra Consuelo, a la apertura, a todos ustedes por su presencia, al maestro Isaac, que además de ser un artista plástico, un excelente museógrafo, que hoy hizo el trabajo, a todos los trabajadores de la maestra que están aquí, y a ustedes por estar presentes. Quisiera invitarnos a la foto del recuerdo de aquí con el maestro, ya que está, maestro Isaac, por favor, donde le gusta, ¿cómo dice la presa para aprovechar mi maestra? Sí, 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 sí.